Los hojas de vinegara Son como soles Los hojas de vinegara Son como soles Que alumbrando mi camino Quitan todos los dolores Que alumbrando mi camino Quitan todos los dolores Como el arroyo Que va corriendo Una miradita tuya Siempre, siempre Voy siguiendo Una miradita tuya Siempre, siempre Voy siguiendo Al sentirme solo y lejos Y estar sin calma Al sentirme solo y lejos Y estar sin calma Comprendo que vas metido Hondo adentro de mi alma Comprendo que vas metido Hondo adentro de mi alma A Dios le pido Clamando al cielo Que me miren tus hojas Y sean siempre mi consuelo Que me miren tus hojas Y sean siempre mi consuelo En tu boquita de guinda Nido de miel Más chica que flor de ceibo Más roja que los labene Más chica que flor de ceibo Más roja que los labene A Dios le pido Clamando al cielo Que me miren tus hojas Y sean siempre mi consuelo Que me miren tus hojas Y sean siempre mi consuelo A Dios le pido Más chiques en ti De moquita de su espacio Más chiques en sí Y sean siempre mi consuelo Que me miren tus hojas